Ah no, vale, abro esto, abro esto, abro esto Y ahora, yo os explico A ver, tenemos todo, todo, todo Lo que faltaba por aquí lo hemos hecho, lo que faltaba por allá lo hemos hecho Hemos hecho todas las merdas estas Hemos hecho todo, hemos hecho aquí No Hemos hecho todo lo de exploración menos un barco que hay por aquí en Alejandría Que es este Queda esto, que ya podemos hacerlo Vale Así que Como podéis ver, solo queda Hacer esto Hacer esto Y Hacer Esto Y ya tenemos el mapa al 100% Tenemos el mapa al 100% Sin haber hecho La misión principal Como tiene que ser Cago en Dios Existe camino para llegar ahí Pues a tope Creo que no existe camino, eh Creo que no existe camino, eh Si Soy Lemon Hay veces que nunca quiere seguir camino, si de repente hoy ha dicho Voy a saltar Oye Pero bueno, a ver qué pasa hoy. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Vamos! con una boca de gracia una boca de gracia Hola ? ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. ¡Fuera! 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 Mi hijo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!